Los vecinos del barrio Los Rosales II y Anganoy reclaman el cierre de una planta de cemento que funciona en este sector residencial y que afecta la salud y las propiedades de los vecinos. Esta es la última acción que hemos decidido hacer los vecinos de este barrio, porque nosotros iniciamos con el conducto regular informando a la alcaldía, a la subsecretaría de control, la situación que venía pasando. En el mes de abril le informamos a la alcaldía que estaba funcionando esta planta de cemento que ustedes ven en la parte de atrás de la empresa ConFuturo. La empresa ConFuturo tiene la autorización, tiene un uso de suelo que es para zona urbana, no para desarrollar esta actividad comercial que es una planta de cemento. Nosotros informamos a la subsecretaría de control, le enviamos una solicitud, no nos hicieron caso, tuvimos que interponer un derecho de petición, no respondieron, tuvimos que acudir a la procuraduría para que nos respondan. Después pasó a la inspección séptima, en la inspección séptima se ha venido dilatando hasta la fecha. El uso del suelo de este lote estaría para ser urbanizado, no para la fabricación de cemento según la comunidad. Ya que en este momento la alcaldía no ha atendido las peticiones de la comunidad, a pesar de los derechos de petición y a pesar de que la procuraduría insistió en que nos dieran respuesta, vamos a interponer las acciones que sean pertinentes, una acción de grupo o una acción de cumplimiento para que se respete el uso del suelo. Una de las preocupaciones más grandes son las repercusiones que se presentan en la salud con la contaminación que producen las partículas de cemento. Esa planta viene funcionando hace años y nosotros hemos sido muy afectados, no solamente como usted está mirando en las casas, sino también nuestra salud, la salud de toda la comunidad, porque ese polvillo, ese cemento que vuela, peligroso, un cáncer, las vías respiratorias. Mire, de hecho yo ya estoy ya con afectaciones, una afectación al pecho que ya sé que vengo mucho tiempo y no se me ha pasado. Asimismo, el deterioro de las unidades habitacionales que se evidencia desde que inició el funcionamiento de la planta. Si usted mira atrás de la casa cuando llueve, todo ese cemento de esta fábrica cae para acá. Toda esta parte se llena de cemento, inclusive se tapa, se tapona, piedra y cemento. La casa me ha dañado las plantas, me ha dañado el antejardín, me ha dañado el techo de la casa, porque si usted ve se ha deteriorado mucho por ese polvillo. Uno en la casa acaba de arreglar esa, ya empieza el polvillo. Según los vecinos, cuando intervinieron el lote, no se hizo la canalización adecuada de las aguas y les afecta las casas con filtraciones. Yo soy muy afectada por el motivo del agua que está bajando del lote que es ubicado aquí entre los Rosales y Anganoy. El propietario es el señor Horacio Campaña, ya que él no atiende a las demandas. Inclusive hasta ayer dijo que él iba a cerrar, pero también él dice que él no se hace a cargo de arreglar eso de las aguas y eso está bajando. Antes era un potrero y por la mitad había una sequía, que eso hace muchos años. Hay una cámara aquí arriba donde depositaban toda el agua y no había problema. Ahora, como llegó las máquinas, hay arena, hay cemento, hay piedra. El problema es de que eso se baja y se tapona acá y con eso es la inundación de nosotros. En esta época invernal, los daños se evidencian más. Hubo un deterioro en las paredes de la casa, como ya la miraron aquí, hay varias afectaciones y en estos últimos días que fue de lluvia, la parte de atrás de la casa se derrumbó parte de tierra de donde ellos y eso se me inundó y se me dañaron todas las paredes de la casa de atrás. El subsecretario de control del municipio de Pasto le responderá a la comunidad en nuestra emisión de mañana sobre el cierre de esta planta.